El Skateboarding nace aproximadamente en los años 60. Algunos dicen que es del surfing en California, pero es de la diversión de bajar por las cuestas y las calles con una tabla y con ruedas. En el skate podemos encontrar la parte de street, que ya sería patinar en la calle, dentro de la parte de street en la zona de skatepark, que es una zona habilitada, y las rampas ya sean bowls, miniramps, birds y hasta megarramps, que son ya rampas gigantes. También está la parte de freestyle, que son aquellos trucos un poquito más diferentes, ya relacionados con la parte de la old school y son más originales. Este es un skate, está compuesto por la tabla, la lija, las ruedas y los tejes. Hay muchos tipos diferentes de tabla, pero la que yo llevo, por ejemplo, es la más habitual. Para aprenderse a tirar desde una rampa es muy importante que los ejes y las ruedas estén por delante del cuping. Este es el cuping, la parte metálica, el pie en el tail y los pies de delante pisando los tornillos. Determinación para delante y fuerza. Cuando empiezas a patinar es muy importante saber si eres goofy o eres regular. Ser goofy quiere decir que pones el pie derecho delante y el izquierdo, donde agarras velocidad, detrás. Y si eres regular como yo, pones el pie izquierdo delante y el derecho detrás. El ollie es la base para cualquier tipo de maniobra, ya sea de rampa, ya sea de street o simplemente para bajar un bordillo. La parte principal es poner el pie de atrás en el tail, que es la parte trasera. El pie de delante, en la mitad de la tabla, un poco más adelantado. Y es agacharte, saltar y rascar. Agacharse, saltar y rascar. El pie de delante, en la mitad de la tabla, un poco más adelantado. Y es agacharte, saltar y rascar. Entonces, los vamos a poner un poco más rápido. Lo que vamos a hacer es hacer que cambies y rascar con una fromadera. Cuando empiezas a montarping de las piezas para bajar. En el mundo. Cambies para montar y rascar. En el lado de la parte hacia delante. Entonces, encima delante y rascar con el pie de delante y rascar. Si vayas. Es por buen punto. Pero el impacto. Yo creo que ni siquiera es un deporte Es un estilo de vida Es libre Es un estilo de vida ¡Lifestyle! ¡Lifestyle!